Muy bienvenidos a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como está Bienvenidos chicos, hoy estamos en la tercera entrega, ya la tercera parte, la parte final de las camisetas que más me gustan de la Liga Santander En el primer vídeo hicimos las locales, en el segundo vídeo hicimos las visitantes y he tocado por lo tanto las terceras equipaciones, las equipaciones alternativas Entonces, en los dos últimos vídeos, en los primeros y los últimos la primera, la local y la visitante, en vez de hacer 5 camisetas hice 6 realmente porque en el quinto puesto había varias empatadas, en este caso no en este caso las 5 camisetas son camisetas que me flipan, las 5 de verdad quizá la última un poquito menos, pero son camisetas que como siempre digo molan más porque los clubes para la local y para la visitante siempre son muy reacios, hacerlo algo muy simple, hacer algo muy acorde con su historia cosa que yo respeto, porque suelen ser camisetas más simples, con los colores clásicos no suelen innovar, pero las terceras, las marcas, también los clubes en gran parte pero sobre todo las marcas innovan, meten cosas nuevas, meten colores nuevos también siempre con algo de historia por supuesto, pero no sé, a mí son las camisetas que me gustan, las terceras equipaciones en general suelen ser las que más molan porque como digo, son las más destacadas, las que más innovan y las que más salen de la línea que siempre suele tener club así que una vez ya esta explicación, comenzamos con el top de las 5 camisetas alternativas de la Liga Santander, que a mí más me gustan en quinta posición encontramos la camiseta del Valencia sí que es verdad que a mí Puma es una marca que nunca me ha convencido pero últimamente me está gustando muchísimo y creo que el trabajo que ha hecho con el Valencia pese a mí la segunda camiseta me parece feísima y de hecho seguramente esté en el top 10 de camisetas que menos me gustan de la Liga Santander, que se ha creído dentro de poco la primera equipación está guay, de hecho la metí en quinto lugar y esta, la tercera la meto en quinto lugar tiene que ver con todo el tema del Museo de las Artes y las Ciencias son como pinturas, creo que cada camiseta no hay un patrón establecido sino que la camiseta creo que va variando en este color azul que creo que queda bastante bien también representa un poquito el mar, de la zona costera de Valencia creo que es una camiseta que tiene también historia, es una camiseta bonita, el azul al Valencia siempre le queda bien, ha tenido equipaciones terceras, equipaciones de hecho azules de portero también las usaban y no sé, es una camiseta que me gusta pero no sé, es como que no lo termino de ver ni no me tiene como de convencer, quizá la publicidad o no sé qué toque le darían pero no termina de gustarme tanto como para estar en puestos más altos algo parecido le pasa a la camiseta del Betis pero aún así, el trabajo de capa con el Betis estos años está siendo muy bueno además sacando camisetas retro o sea, colección retro con chándal demás, está muy bien y en esta tercera equipación el Betis nos trae bueno, capa y el Betis nos traen una equipación rosa que ya sabéis que es un color que se suele ver un poquito menos además con esa franja en verde oscuro creo que queda guay y este toque que le da capa como que también lo vemos en la en la segunda equipación del año pasado como que viente polígonos y demás, no sé irregulares y mola también como queda creo que queda guay pero no sé la he visto en persona y me mola pero como digo, también se queda en el cuarto puesto quizá como la del Valencia me gusta pero no me termina de estar tanto como las que vienen ahora bueno, la tercera línea de Nike las terceras equipaciones la del Inter de Milán es una delicia la del Atlético de Madrid no me convence pero hay otras que sí, que están muy bien y en este caso la del FC Barcelona tenía que entrar y Nike tenía que estar en este top sí o sí camiseta con un color que está muy de moda este color azulito con el escudo de Barcelona patrón por toda la camiseta creo que queda guay el cuello es distinto también meten detalles blaugranas no sé, me gusta el color me gusta el patrón el patrón yo creo que es lo más destacado el cuello sí que es verdad que no es de mis favoritos pero no sé creo que Nike tenía que estar y como digo, a partir de aquí ya estas camisetas sí que me gustan evidentemente la camiseta del Barça tenía que estar estuvo la segunda equipación ya la amarilla que mola un montón la primera quizá es la que menos gusta con todo el tema del rombo que parece en Croacia pero esta tercera equipación está muy bien también y por eso está en este top 5 vamos con una camiseta que al principio cuando yo empecé a ver todas las equipaciones yo siempre en agosto un poquito antes, en julio me pongo a revisar siempre varias páginas para ver qué van sacando los equipos y siempre me voy fijando en qué camisetas me gustan más cuáles me gustan menos qué camisetas me voy a comprar cuáles me hacen más gracia y la verdad es que esta equipación pasó desapercibida para mí no le di mucha importancia hasta que vi jugar al Alavés no sé qué partido fue si fue contra Getafe o contra qué equipo fue pero vi esta camiseta y dije hostia qué camiseta más guay como digo se intenta alternar se intenta cambiar vemos una camiseta blanca con una forma bastante irregular en un color como gris también con el tono este que parece como de pijama no sé creo que Kelme es una marca que también hace cosas que están muy guay muy interesantes con el español también ha hecho un buen trabajo yo creo aunque las tres equipaciones es un sí pero no a mí no me terminan de convencer me iría más a que no me gustan pero son distintas y es lo que le pasa a esta equipación del Alavés esta tercera equipación la segunda del Alavés es rosa también está guay pero un poco simple y esta tercera a mí la que más me gusta y por eso la encontramos en esta segunda posición porque de verdad es una camiseta que me flipa bastante y que estoy pensando en comprarme lo que pasa es que va a ser un poco difícil encontrar pero si la encuentro es posible que la tercera equipación la veis en mi armario y vamos con la última camiseta el Levante es uno de los equipos que siempre suele entrar Macron es de mis marcas favoritas el gris es uno de mis colores favoritos y nunca los aplican bien a las camisetas de fútbol y en este caso Macron y el Levante lo han conseguido han hecho una camiseta gris con un patrón de un escudo que la verdad es que mola bastante además es una camiseta que también tiene historia que si me acabo comprando que espero que sí ya lo explicaré en el vídeo y también le meten esos detallidos blaugranas que es lo que hace que el gris no sea tan aburrido el gris suele ser un color frío de hecho cuando tu vida va un poquito mal así que no mola te dice que tu vida es gris o sea se asocia al gris algo malo algo aburrido o algo depresivo incluso entonces para las camisetas de fútbol no se suele apostar mucho por el gris que pasa que en este caso lo han hecho muy bien porque han metido el gris pero le han metido los colores vivos del azul o el grana el blaugrana el azul y el rojo como lo queráis llamar que son colores muy vivos porque son colores de los dos en este caso la paleta de colores de levante es muy viva muy eléctrico y creo que queda bastante bien además lo añaden con el patrón la publicidad bueno podríamos debatir si queda mejor o si queda peor si añade o distrae un poco pero bueno creo que es una camiseta que mola un montón y sí que es verdad que pensando ahora fríamente entre esta y la de la alavés la que acabáis de ver no sabría por cuál decidirme las dos están muy muy guay pero bueno me encanta que descubríos también yo creo camisetas nuevas porque igual mucha gente cuando entra en este top se piensa que lo que va a haber aquí es Madrid, Barça y Atlético de Madrid Valencia y Sevilla que son los equipos así grandes pero a mí no a mí me encanta ver camisetas de equipos un poquito más humildes un poquito más pequeños comprármelas y luego tenerlas en mi armario porque no sé es lo que me hace la gracia del fútbol la pluralidad que no sean solo dos o tres equipos que sean más y en el caso de las camisetas de fútbol siempre suele ser que los equipos humildes tienen mejores camisetas porque como los que diseñan las camisetas no tienen tanta presión de que guste a tanta gente pueden innovar un poquito más pueden hacer cosas distintas que no sea siempre lo mismo aunque es verdad que en los últimos años lo estamos viendo con camisetas del Barça estamos viendo que al final los diseñadores están intentando apostar por algo innovador porque ya si no es demasiado aburrido y hemos visto como digo la camiseta del Barça a cuadros pero tampoco ha gustado entonces no creo que en ahí se arregle tanto en próximas entregas pero los que sí que se arreglan son las marcas pequeñas con clubes más humildes que no más pequeños clubes más humildes y hacen camisetas como la del Alaves como la del Levante o también pues bueno otros equipos que molan bastante sin más chicos espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado esta pequeña reflexión que he hecho al final es aquí que os podéis dejar un like un comentario y muy importante también que os suscribáis al canal y leéis a la campanita luego el comentario lo he hecho así pasado rápido pero también es muy importante que me pongáis cuáles son vuestras camisetas alternativas favoritas y qué nos gusta o qué os ha gustado de esta serie de esta serie de vídeos estos tres vídeos si hablo demasiado rápido si hablo muy lento si en vez de ser 5 queréis que ponga 10 si pongo también las que no me gustan o como queréis que lo haga y también bueno pues que activéis la campanita para próximos vídeos sin más chicos espero que os haya gustado mucho de verdad y como siempre nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo adiós